Hola, queridos amigos que seguís las redes sociales de la 2. Soy Miquel Silivestre y dirijo y produzco ese programa de viajes en moto por el mundo que se llama Diarum Nómada, que se suele emitir los domingos por la tarde. Como veis, me encuentro confinado, aislado, como muchos de vosotros. Pues aquí estoy, compañeros. En el placer día de confinamiento, cuarto día. ¿Qué va a pasar cuando llevemos 15 días y nos digan que nos quedan 15 días más? O no sé, fijaos en italiano. Esto va para largo. Pues, buenas noches. Ya, no sé, igual se acostumbre. Creo que soy la persona razonable. Es de coña. Buenas noches. Otra cosa es que me ría. Otra, jiji, jaja. Esto se alarga. Y nada, tíos. Puto coronavirus. Buenas noches. Pues, ya estamos aquí otra vez. Luego lo explico. Oh, tío. Hasta yo me canso de mí mismo a veces. Así que es mejor dosificarlos en pequeñas diócesis. O, por favor, hay un médico en la sala o en el barco o en el avión. Este tío, ¿qué vas a hacer? No tienen ni puñetera idea porque esa no es una especialidad. Carne de cañón. Me encuentro confinado. Hay países donde los que les gustan cervezas son muy fuertes para poder beber poco y ¡pam! Esto es una cosa como muy de andar por casa. La verdad es que les ha salido bastante buena, ¿eh? Pero a mí es que no me gusta el pan. A mí me gusta simplemente el hecho de beber. Pero bueno. Y si no se acaba por la crisis, se acaba por estos vídeos, ¿no? Buenas noches, señores. Ya estamos de nuevo en la cocina. Y aquí estoy tomándome mi cerveza turbia. Bueno, algunos habéis acertado de qué se trata. Porque la marca no me da absolutamente nada. No tengo ningún patrocinio. De hecho, ahora mismo los patrocinios son cero. La verdad es que lo tengo complicado. Hola. Y es acojonante. Que no se muera todo el mundo. Porque... Inseriano. Buenas noches. Ya es domingo. Buenas noches, camaradas. Ya es domingo por la noche. Buenas noches. Pues ya es domingo. Buenas noches. Ya estamos otra vez aquí. La verdad es que uno es como es y no se puede evitar. Charla, blog. Me parecería un poco friki hacerlas. Me cuentan que, tío, estás ahí luchando a muerte contra este puto virus. El monoblog. No hay... A ver, ¿de qué os hablo? No se pueden drogar, pero se drogan. Que ya me he acordado de mucha gente. Voy a intentar organizarme un poco. Todos se lo creyeron. Ay, mierda. Puta. Las informaciones que ahora mismo se están dando a través de las televisiones que se han convertido en una auténtica cadena de transmisión de los mensajes gubernamentales. El futuro va a tener dos clases de personas. Joder, íbamos un poco todos como pollos sin cabeza, ¿no? Es que no sabías dónde meter, ¿no? Si meter un lectorito de litro... Lectorito de litro... La sensación que yo tenía era de estar viviendo una película de estas de zombies en la cual todavía no nos habían enseñado bien en nuestro papel. Os lo confirmo. No tiene nada que ver con los problemas reales del país. No os metáis en líos. Para eso estoy yo. Si no fuera por esto... Divagar. Mierda.